El mayor problema que tenemos es ese goteo permanente de reservas que sigue desfinanciando la Argentina. Ese es el mayor problema que tenemos. Hay una ilusión óptica que dice han controlado el valor de la divisa, pero lo han controlado a costa de un goteo sistemático de pérdida de reservas, que es un tema, porque la caída de reservas es constante. Y cuando hablé con el presidente una de las primeras veces, le dije que lo único que me preocupaba era que traten de sostener las reservas para poder hacer frente a las obligaciones que ellos asumieron. Y creo que ese objetivo no se está logrando. Ahora, yo ya tengo claro, ayer lo decía en Tucumán, yo ya tengo claro que voy a recibir a un país económicamente diezmado. Y no me quejo, no voy a hablar de la herencia. Como decía José Manuel de la Sota, en política las herencias no se reciben con beneficio de inventario, así que uno se tiene que hacer cargo de lo que recibe. De lo que no hablaba Néstor tampoco. Exactamente. Acá lo que tenemos que hacer es arremangarnos y empezar a trabajar otra vez en un sentido totalmente distinto a lo que ha hecho el gobierno. Totalmente distinto. Y me parece que el mayor problema que tenemos es el problema financiero por el nivel de deuda externa que nos han dejado. Ahora, yo confío que con este trabajo que estamos haciendo con empresarios, con la gente del campo, con los sindicatos, podamos dar un marco de estabilidad mínima para que durante 180 días la Argentina vuelva a arrancar. Esto es como un auto que se ha quedado parado y para que arranque tenemos que empujarlo entre todos. Y después tenemos que ir manejándolo con el cuidado que exige manejar un auto que se ha quedado en la ruta. Y uno no sabe muy bien si vuelve a aparecer el problema. Pero si arrancamos va a ser mucho más fácil. Me dicen, bueno, va a haber medidas. Y después sacan la avenida del Banco Central. Cuando previamente le había dicho al presidente que en virtud de la medida que se había tomado con el reperfilamiento este que anunciaron, por favor, proteja la salida de dólares de los bancos, porque era obvio que si estaba diciendo que no puede pagar, la gente se iba a asustar. Y hasta le propuse que, como me di cuenta que no habían pensado medidas, le propuse que dicten un feriado bancario y un feriado cambiario para tomarse el tiempo hasta ordenar eso. No hacía falta, me dijeron. 3.000 millones de dólares en dos días perdimos. Y equivocadas las medidas, que produjeron un gran problema. Y recién el domingo salieron a parar el tema. Y, bueno, uno ve lo que se ha perdido de la Paz hasta acá y es terrible. Lo que se ha perdido de reserva de la Paz hasta acá es terrible. 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 Habla de una incapacidad asombrosa del gobierno. Asombrosa. Pero bueno, yo esto lo explico. Es incapacidad pensando bien. Si uno pensaba mal... No, yo creo que a esta altura es pura incapacidad. Yo efectivamente creo que hubo una lógica económica que condujo a este desastre. Pero frente al desastre es solo incapacidad. Solo incapacidad. Porque no creo que estén contentos con el rol que les toca jugar.